Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá presentes. Hoy les damos la bienvenida nuevamente a nuestra sede académica, la Universidad San Sebastián, en la cual hemos estado desarrollando todas estas actividades de lo que es Sanfica Académico, con lo cual queremos potenciar cada vez más las distintas actividades para acercar a los estudiantes y a la gente joven a todas las distintas instancias que rodean el cine, en este caso particularmente lo que es la crítica de cine. El rollo que yo siento que hay con respecto a la crítica actualmente es la voz propia que puedes encontrar para decir una cosa realmente fiel, independiente del medio, independiente del compromiso que tengas con la fuente, independiente de todas esas cosas y por eso encuentro tan rico, saludable, maravilloso los nuevos formatos digitales. Bueno, como vos bien decías, lo que trajo la tecnología y la diversificación de medios justamente es que todo el mundo hoy puede opinar, todo el mundo tiene un espacio para opinar, pero así como todos tienen un espacio para opinar, también con la tecnología todo el mundo puede hacer una película, lo cual no quiere decir que pueda ser un cineasta, que haya más no quiere decir que sea mejor. Es una relación súper contradictoria con los realizadores con la crítica. Yo creo que uno de los momentos de mayor tensión que tiene un director es el día siguiente que hace la muestra a la prensa, a los críticos de su película. A mí me gusta una crítica que sea un espectáculo en sí mismo. Yo sé que eso puede ser polémico en términos del poder que una crítica puede tener o no, pero precisamente si estamos hablando en el marco de la democratización de los medios, a mí, ¿por qué negarle a la crítica de cine como discurso, incluso como discurso creativo, su capacidad de capricho, exageración, ataques, embates? Y bueno, les damos a todos ellos un aplauso por favor y gracias por la venida. Gracias. 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 Gracias.